El problema va más allá del alquiler. Vemos que hay muchas familias que los ingresos que tienen no les alcanza para alquiler, o en caso de alquiler no les alcanza para vivir. Entonces deciden tomar un lugar y poder construirse su vivienda. Lo hemos visto en los últimos años, la plata no alcanza, el dinero que ingresa a las familias para alcanza para vivir dignamente y que terminan tomando estas decisiones. Y también la poca oferta que hay en cuanto alquileres en la ciudad. Hay niveles que están muy altos, comparados con los ingresos que tienen las familias en el GEM, y esperemos que esta modificación de la ley trae alguna solución. Cualquier propietario inmóvil cuando sabe que no puede actualizar, solamente puede actualizar una vez por año. Seguramente cuando ponen alquiler para no pagar ante la inversión durante ese año, ponen un valor muy alto. Si uno lo compara con los ingresos que tienen los visitas de GEM, los visitas de cualquier lado del país, hace que les parece imposible. Parece que es imposible. Nadie puede estar pagando más de la mitad de los ingresos que tiene la familia en el GEM. Y para los servicios, que también hay un problema con los servicios, con la autoridad de la tarifa, con la autoridad de subsidios, y quedan muy poco dinero para poder vivir en un contexto estacionario que está comiendo el bolsillo de los argentinos y la gente se empieza a lograr. Y ese problema es muy difícil de pararlo. Llega un momento donde hay que tomar una decisión macro, pero no depende del municipio ni de la provincia, sino del ministro de Economía Nacional. Sí, el acceso a la vivienda tiene que ser una política de Estado en el gobierno municipal, poder gestionar los planes de vivienda que históricamente se hicieron en Esqueles. Todos los años teníamos planes de 100 a 150 viviendas para aquellos sectores medios o sectores medios bajos que no pueden acceder a una vivienda por financiación propia. La financiación bancaria ha desaparecido. Normalmente en este contexto estacionario hace muy difícil que un banco pueda prestar para una construcción o mejora de vivienda, pero yo estuve hablando con la gente de la institución de la vivienda, la intención de crear un quinto municipal de la vivienda que acompañe el fomento y la financiación ley de vivienda para los requerentes.